1. Consejo número 1. Mi método de trabajo está dividido por capas. Escribo como se hace una película, en tres fases. La primera es la preproducción, en la que creas un mapa de lo que harás, pero cuando te pones a hacerlo ya te das cuenta de que vas a cambiarlo todo. Luego viene el rodaje, recoger los elementos con los que se hará la película, pero todo es más complejo y hay más niveles de los que habías previsto. Entonces, a medida que escribes, ves capas y capas de profundidad, y empiezas a cambiar cosas. En esa fase es cuando empiezo a preguntarme, y si cambiase los cables, o el lenguaje, o el estilo. Ahí creo la tramoya, que para el lector ha de ser invisible. El lector ha de leer como agua, le ha de parecer todo fácil. Pero para que sea así hay que trabajar mucho. Consejo número 2. Un escritor nunca olvida la primera vez que acepta unas monedas, o un elogio, a cambio de una historia. Nunca olvida la primera vez que siente el dulce veneno de la vanidad en la sangre y cree que, si consigue que nadie descubra su falta de talento, el sueño de la literatura será capaz de poner un techo sobre su cabeza, un plato caliente al final del día, y, lo que más anhela, su nombre impreso en un miserable pedazo de papel que seguramente vivirá más que él. Un escritor está condenado a recordar ese momento, porque para entonces ya está perdido y su alma tiene precio. Consejo número 3. Todo escritor es primero lector. Cuando se es un niño, uno comienza leyendo aquello que tiene a mano, que está en casa. Yo leía montones de libros, cómics, cualquier cosa que podía conseguir. Consejo número 4. La inspiración acude cuando se pegan los codos a la mesa, el culo a la silla y se empieza a sudar. Elige un tema, una idea, y exprímete el cerebro hasta que te duela. Eso se llama inspiración. Consejo número 5. Cualquier escritor aspira a que su trabajo, sea bien recibido y que los lectores lo disfruten, pero yo creo que el modo de asegurarse eso es no pensar en eso, porque de algún modo uno no estaría haciendo un trabajo honesto. Uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer, intentar hacerlo lo mejor que sabe y esforzarse. Y luego tocar madera y confiar que realmente los lectores lo van a disfrutar. Consejo número 6. Si realmente quieres dedicarte a escribir, o al menos escribir para que otros te lean, vas a tener que acostumbrarte a que a veces te ignoren, te insulten, te desprecien y casi siempre te muestren indiferencia. Es una de las ventajas del oficio. Consejo número 7. Imitar a otro autor es una muleta. Sirve para aprender y para encontrar un registro propio, pero es cosa de principiantes. Consejo número 8. Antes de escribir una sola página que mereciera el tiempo y la atención de un lector, tuve que escribir cientos o miles de páginas que nunca leería nadie. Consejo número 9. Escribir es un oficio que se aprende, pero que nadie puede enseñar. El día que entienda usted lo que eso significa, será cuando empiece a ser escritor. Consejo número 10. Por norma general, cuanto más talento se tiene, más duda uno de tenerlo. Y a la inversa. Consejo número 11. Consejo número 12. La creación del mundo en el que tú sitúas una historia, lo es todo. El significante está fundamentalmente condicionado por la forma y no por el fondo. Lo que cuenta no es lo que contamos, sino cómo lo contamos. La literatura, la narrativa, de lo que trata es cómo está elaborada, cómo está construida, cómo se trabaja el lenguaje, los recursos, el estilo, toda esta tramoya que sitúa y rodea la acción de la narración que estamos contando. 1 1 1 2 2 0 2 ong